Muy buenas tardes. Quería agradecer al comité organizador del Simposio Internacional de Radiocirugía Cranial y Extracranial. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes acerca de los aspectos físicos de la radiocirugía cerebral. ¿Ok? Como sabemos nosotros, radiocirugía es una técnica especial la cual se va a proveer una sola dosis en una sola fracción para lesiones, en este caso cerebrales menores de 4 centímetros. ¿Quiénes participan aquí? Es un equipo multidisciplinar, como vemos aquí, el médico radioterapeuta, neurocirujano, físico médico, tecnólogo médico, enfermera y otros profesionales que están involucrados. Cuando nosotros hablamos de radiocirugía, el mayor objetivo es desactivar esas células, ¿no? Ya serán estas benignas o malignas dentro de un volumen determinado. Aquí nosotros estamos hablando de un tipo de tratamiento con alta precisión y alta exactitud. Hablamos con incertidumbres de localización de más menos un milímetro. En este caso, muchos tratamientos, a veces cuando tienen múltiples focos, se trata con un caso de holocranial. Pero hoy la tendencia es a tratar cada uno de los, digamos, focos o tipos de lesiones usando estos microcampos en el cual nosotros vamos a aplicar. Por ejemplo, tenemos aquí un caso de 48 metástasis que fue tratado usando radiocirugía con fuentes de gamma knife, ¿no? Con fuentes de cobalto 60, que es la técnica de gamma knife. Entonces, ¿qué se gana aquí? Y vamos a ver y estamos observando en las múltiples ponencias en este simposio en el cual el paciente va a tener una mejor calidad de vida y también se va a tener una mayor extensión de vida, ¿no? De sobrevida. Entonces, aquí nos vamos a centrar en la parte de la obtención de los datos. Es decir, por lo general, este tipo de tratamiento lo vamos a hacer usando aceleradores lineales, podemos hacer usando Cyberknife, tomoterapia, usando fuentes de cobalto para el caso de gamma knife, pero vamos a centrarnos aquí usando aceleradores lineales, ¿ok? A estos aceleradores lineales se le podría adicionar un campo terciario, el cual lo vemos acerca de estos colimadores, ¿no? Ahora podríamos también colocar micro multiláminas, pero en este caso vamos a usar colimadores. Entonces, aquí es importante la buena instalación de estos colimadores, porque aquí está asociado en cuanto a la precisión y exactitud. Entonces, tenemos que verificar que esto realmente se haya colocado de forma adecuada, ¿ok? Tenemos que también verificar los diámetros de los colimadores. Claro, como físicos también tenemos que evaluar, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí cuánto va a atenuar este material de estos colimadores, ¿ok? Necesitamos adaptar estos portacolimadores en justamente en la parte superior del acelerador lineal. ¿Dónde vamos a fijar la otra parte? Es en la camilla. De igual manera, necesitamos hacer las verificaciones de las precisiones mecánicas. Recuerden que estamos trabajando con más o menos un milímetro. Para lo cual, obviamente, sobreentendemos que todos los aceleradores lineales han pasado por todo un control de calidad, ¿no? Diarios, mensuales, trimestrales, anuales. Estos tipos de controles nosotros vamos a considerar adicionales, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, se hace previo a la toma de imagen o a la toma de datos, así como previo al tratamiento clínico, como son los alineamientos de láser, la verificación de los isocentros del gantry, ya sea de forma mecánica, por irradiación, así como el isocentro de la mesa de tratamiento, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, y para lo cual necesitamos iniciar por el alineamiento de láser, que es la herramienta que vamos a usar para localizar al paciente. Estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Se ha colocado este accesorio, el cual tiene una esfera de acero y la proyección de esta nos va a dar el, digamos, el campo que debe estar centrado dentro del campo de tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a comenzar nosotros a colocar y a comenzar a hacer los giros, 0 grados, 90 grados, 200, 180, ¿ok? Otro tipo de evaluaciones son los parámetros mecánicos del sistema. En este caso, por ejemplo, vamos a ver las distancias, las proyecciones, la coincidencia de esos láseres, ya hemos dicho, con los isocentros, ¿no? En este caso, por ejemplo, la coincidencia del isocentro mecánico con el isocentro radiante. Hacemos la proyección de este campo, ¿no? Sobre una hoja que podría ser un papel milimetrado. Ya dijimos que tenemos aquí nosotros el accesorio con esta esfera de acero. Hacemos la proyección y comenzamos a hacer el giro, ¿no? Comenzamos a hacer el giro y también aprovechamos y hacemos la verificación del tamaño del campo, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber que la proyección en campo convencional en 10x10 está ok, pero ahora necesitamos hacer las proyecciones en campos del tamaño del tratamiento. También tenemos el control radiológico en cuanto a la alineación del eje central del colimador. O sea, tenemos que saber si el campo de radiación coincide con la luz luminosa. Entonces, vamos a tomar las placas y colocar aquí unos materiales radiopacos para saber primero la alineación del láser, si coincide con el centro y segundo los límites de cada uno de estos campos. Entonces, esto se tiene que hacer con cada uno de los conos, ¿no? En el caso nuestro trabajamos con 9 conos, ¿ok? Entonces, hemos hecho una serie a algunos otros controles. Ahora vamos a comenzar a hacer la adquisición de datos. Esta adquisición de datos podría ser, nosotros ya hemos hecho usando cámaras de ionización, obviamente con el volumen adecuado, podríamos hacer usando diodos, podríamos hacer usando películas, podríamos hacer usando algún otro tipo de dosímetro que cumpla los parámetros. Para lo cual, ya sabemos que tenemos que hacer las correcciones en el caso de usar cámaras usando el nuevo protocolo dado por la agencia internacional. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de haber obtenido estos datos con cámaras, con películas, es más, todos estos datos siempre los vamos a verificar con una simulación por Monte Carlos, de acuerdo al equipo en el cual vamos a instalar este servicio, ¿no?, de radiosilugía. En este caso, por ejemplo, es una de las tantas experiencias que hemos tenido en cuanto a la adquisición de datos, ha sido usando los portales, ¿no? Pero previamente, para hacer este uso de portales, se ha hecho la verificación, primero, de resolución de los portales, ¿no? Si estos detectores, ¿no?, están, digamos, cumplen los parámetros para la obtención de los perfiles, de factores de campo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos haciendo tomas de imágenes a diferentes profundidades. Nosotros estamos haciendo con portales, por tanto, vamos a tener aquí una imagen visual, ¿no? Pero esa imagen visual, después ya nosotros vamos a procesarlos y comenzar a obtener los perfiles para diferentes tamaños de conos, para todos los tamaños de conos que con el cual tenemos y a diferentes profundidades. Obviamente, se tiene que hacer aquí el recálculo de profundidades porque los detectores no están a la superficie, sino a una cierta profundidad. Todo eso ya ha sido calculado, verificado. Y tenemos aquí la obtención de los porcentajes, como les digo, que podría ser obtenido con una cámara de ionización, con diodo o con películas, ¿ok? De igual manera, la obtención de los output factor, factores de campo, en el cual, si usamos cámara, tenemos que hacer las correcciones debidas, ¿no?, los factores adicionales. Una vez que hemos obtenido cada uno de estos datos, estos son modelados y luego colocados al sistema de planificación. Entonces, una vez que lo hemos colocado al sistema de planificación, pues ahora tenemos que hacer el control de calidad de ese sistema de planificación, sino cómo sabemos si las distribuciones de dosis, el cálculo de dosis, es decir, el tiempo de exposición al paciente, es el adecuado o no. Para lo cual, una vez que ya hemos hecho la obtención de datos, el modelamiento de los datos, entonces ahora vamos a ponerlo en práctica. En el mercado vamos a encontrar muchos fantomas. Y es más, nosotros mismos hemos construido varios fantomas hechos de acrílico en forma cilíndrica, le hemos llenado con agua, hemos colocado insertos de cámaras de ionización. Pero entre todos ellos, el más práctico, por ejemplo, nosotros usamos, podríamos usar un tipo de fantoma mucho más casero, ¿no?, que está muy próximo. Por ejemplo, hemos usado una fruta, el melón, el cual es mucho más, digamos, cercano. Primero por la forma y segundo por las densidades propias en el interior de esta fruta. Entonces, se le coloca, se hace todo el procedimiento tal como si fuese un paciente. Es decir, se coloca aquí, por ejemplo, el marco estereotáctico, se fijan, ¿no?, aquí los pines, se hace la adquisición de las imágenes tomográficas, aquí está, se han colocado los fiduciales, pero previamente se ha colocado la cámara de ionización porque lo que nosotros queremos hacer es, uno, la verificación del posicionamiento de acuerdo a las coordenadas obtenidas en la planificación y segundo, la verificación de la dosis, ¿no? Entonces, el protocolo que se va a usar para la obtención de las imágenes va a ser el mismo protocolo que se va a usar en los pacientes, ¿no? Por lo general, esto nosotros hacemos previo al inicio de alguna, digamos, de una nueva implementación de los tratamientos de radiosirugía, ¿no? Porque aquí estamos probando el sistema de planificación, estamos probando el acelerador lineal y estamos probando también el tomógrafo que vamos a usar para la obtención de imágenes, ¿ok? Estamos probando, aquí es importantísimo la adquisición de imágenes que tienen que ser con cortes muy pequeños y cortes obtenidos en axial, ¿no? No reconstruido en axial, sino en la obtención es en axial. Entonces, por ejemplo, los cortes deben de ser de uno o menores de un milímetro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este tomógrafo y como los anteriores que hemos usado, están alrededor de 0.6 de milímetro, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que verificar el alineamiento, ¿no? Porque tenemos aquí, si ha sido alineado, eso es el mismo procedimiento que tenemos para los pacientes. Y finalmente, tenemos que hacer la toma de imágenes de todo, ¿no? En este caso, de toda la cabeza o el fantoma de cabeza o maniquí en este caso, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta imagen, tenemos que hacer el envío de imágenes. Vamos a ver si el daicon que usa este tomógrafo es aceptado por el sistema de planificación. Entonces, luego, esto es enviado a nuestra base de sistema de planificación, en el cual vamos a comenzar a hacer las entradas, es decir, todo el proceso de planificación, que se baja las imágenes, se verifica el tamaño de los fiduciales y se comienza a colocar los campos, los conos, se verifica con qué energía, con qué equipo vamos a trabajar, etcétera. Entonces, tal como si fuese un paciente, ¿ok? Luego de hacer eso, vamos a ir a máquina y vamos a tener nosotros aquí las coordenadas. Estas coordenadas son de localización, ¿no? Entonces, vamos a hacer la localización, en este caso, de nuestro fantoma, ¿no? Está bien localizado y podemos hacer ahora la obtención, porque una vez que hemos colocado la cámara, la cámara también nos va a servir para hacer la verificación de las coordenadas. Entonces, podemos hacer la toma de imágenes usando placas, en caso de que no tuviésemos portales o con BCT, etcétera. O podríamos hacer usando, por ejemplo, con BCT también, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos usado un con BIN, el portal, ¿no? Y hemos verificado si realmente la cámara, bueno, aquí en el interior está la cámara y, ¿no? Y tenemos también, hemos puesto una villa y verificado si realmente está centrado en el campo de tratamiento y realmente está dentro, ¿no? Y finalmente, hacemos la irradiación, o sea, tal y como está prescrito cuando se ha hecho en la planificación el número de carcos que se ha colocado, todo eso se irradia, ¿no? Se comienza a irradiar, se gira la mesa, se hace el arco correspondiente y, de acuerdo a eso, vamos midiendo. Medimos en la cámara de ionización, tenemos las lecturas, hacemos las correcciones correspondientes de presión, temperatura, el CAPOL, CAT, por recombinación, etcétera, y obtenemos finalmente la dosis. Entonces, la dosis que vamos a obtener en la cámara de ionización va a ser corroborada con la dosis dado por el sistema de planificación y aquí vemos que está totalmente dentro de las tolerancias, ¿no? Entonces, todo esto siempre va a ser hecho previo a estos procedimientos, previo a ser implementado un servicio o implementado un servicio para tratamientos de radicirugía, ¿ok? Hacemos una serie de pruebas, es decir, realmente nosotros tenemos una base de datos muy grande en cuanto a comisionamiento y puestas en marcha, pero aquí es simplemente un resumen. Si ya nosotros estamos trabajando con pacientes, pues vamos a comenzar nosotros con la obtención de imágenes. Aquí vamos a trabajar ya con imágenes de resonancia magnética, con imágenes de tomografía y con, en caso de malformaciones arteriovenosas, trabajamos con imágenes de angiografía. Entonces, previo al día del tratamiento, ¿no? Lo que hacemos es la obtención de imágenes en cuanto a resonancia magnética. Aquí también tenemos que cumplir un protocolo, tenemos un protocolo establecido. Si son imágenes para tumor o para malformaciones, los protocolos son diferentes. Las obtenciones de imágenes tienen que ser en axial, tiene que ser en un plano definido, etcétera. Entonces, y ese día de la toma de imágenes, pues el físico médico tenemos que estar presente porque aquí es importantísimo, ¿no? La localización, el alineamiento, que el paciente no se mueva, que se verifique si la lesión al cual vamos a tratar está, ¿no? Se puede visualizar. Es decir, vamos a evaluar la calidad de imagen. Vamos a evaluar si el contraste es adecuado, si la resolución es adecuada, ¿no? Si los bordes definidos, tienen bordes definidos, si hay borrosidad, etcétera, etcétera. Es decir, la nitidez, ¿no? Si hay ruido, etcétera. Entonces, todo esto para nosotros es importantísimo. Claro, el paciente viene con exámenes previos, pero nosotros, ¿no? Para nuestro tratamiento necesitamos tener imágenes de acuerdo al protocolo. Entonces, en el día del tratamiento, lo que hacemos en primer lugar es la colocación del marco. Aquí estamos colocando el marco estereotáctico en conjunto con el médico radio, el neurocirujano, ¿no? Luego vamos a hacer la localización. Ya sabemos, por ejemplo, para la colocación de este marco, ya tenemos nosotros idea de aquí dónde está localizado el volumen a tratar. De acuerdo a eso, se va a encontrar el mejor posicionamiento del marco estereotáctico, ¿no? Luego vamos a hacer la obtención de las imágenes tomográficas, para lo cual vamos a alinear y vamos a localizar al paciente en el tomógrafo, ¿no? Bueno, si fuese niño se necesita sedarlo, pues, ¿no? Entonces, aquí en primer lugar tenemos que colocar los fiduciales. Estos fiduciales ya no es como en caso convencional que son puntuales, sino son fiduciales lineales en forma de Z. Aquí tenemos, bien, los fiduciales en forma de Z. Por tanto, nosotros tenemos que verificar que en cada una de las imágenes estén los nueve puntos, ¿ok? Luego hemos definido, luego que hemos verificado que está alineado de forma visual aquí en la tomografía y luego de forma visual aquí en la imagen, vamos a verificar si está alineado. Si no está, volvemos a máquina y comenzamos y alineamos de nuevo, porque a veces puede ser que el paciente también, a veces cuando está sedado, se mueve involuntariamente, ¿no? Y luego definimos el campo en el cual se van a obtener las imágenes aquí. No puede ser el campo demasiado grande porque no tiene sentido obtener imágenes fuera, ¿no? Aquí, mire, por ejemplo, fuera de la cabeza o fuera de lo que está fuera de los fiduciales. Entonces, la técnica, el protocolo en cuanto al kilovoltaje, en cuanto al miliamperaje también está definido. Aquí está, mire, que es importantísimo que estén todos los puntos. Si estos puntos son cortados, que a veces se cortan en el momento que se hace la reconstrucción o se hace el grabado de las imágenes, esas imágenes no nos sirven porque él no puede hacer una buena, no va a hacer la reconstrucción en el sistema de planificación. En el caso de ser malformaciones arteriovenosas, aquí es importantísimo trabajar con imágenes de angiografía porque nosotros en resonancia o en tomografía podríamos tener imágenes, por ejemplo, en caso de desangrado, malformaciones arteriovenosas en volúmenes muy grandes, pero en realidad no queremos irradiar todo eso. El médico neurocirujano tiene que definir aquí el lugar, el volumen donde vamos a irradiar, ¿no? Y muchas veces son volúmenes muy pequeñitos, entonces cuanto mayor es el volumen, la dosis va a ser menor. Entonces muchas veces se trata un volumen muy grande con dosis muy pequeñas y la malformación no cierra en su totalidad. Eso, por ejemplo, es trabajado. Quien va a definir eso son los médicos neurocirujanos, ¿ok? Por eso que es importante la obtención de imágenes a través de los angiógrafos, para lo cual tenemos que hacer el alineamiento. Aquí estamos alineando el paciente, estamos colocándole los fiduciales especiales, son otro tipo de fiduciales en el cual, miren, tienen los numeritos y los puntos y esto lo vamos a obtener en las imágenes. Se hace la toma de imágenes y el médico va a comenzar a seleccionar, bueno, aquí se está haciendo la inyección del contraste. Nosotros tenemos como físicos tener, primero hemos alineado, hemos verificado que todo esté centrado y alineado. Tenemos que verificar que en el momento que se inyecta el contraste se ha definido bien el volumen a tratar. Y luego, en conjunto con el médico, lo que vamos a hacer es de todo el conjunto de imágenes que se han obtenido, se va a seleccionar los más adecuados. Necesitamos un anterior y un lateral. En función a eso, vamos a definir los volúmenes. ¿Quiénes van a marcar los volúmenes? Son los médicos neurocirujanos y quienes van a definir la dosis son los médicos radioterapeutas. Entonces, entre ellos dos se tienen que poner de acuerdo cuál es la dosis y la distribución de dosis más adecuada. Entonces, para nosotros en la planificación vamos a verificar que los volúmenes estén marcados y comenzamos a trabajar con fusiones de imágenes, ¿no? Claro, muchos dirían, miren, en la resonancia se ve muy bien porque estamos tratando aquí volúmenes de tejidos blandos. Pero en realidad, pues, el que se usa como base siempre va a ser la tomografía porque no vamos a tener aquí distorsiones de imágenes que a veces se puede ver esto en las imágenes de resonancia magnética. Pero ambas nos van a dar información muy importante para la definición de imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, las fusiones de imágenes que antes se hacía de forma manual, es decir, se colocaba un número de puntos anatómicos, tanto en la tomografía como en la resonancia, pero hoy ya se hace de forma automática, es decir, el mismo sistema de planificación busca en función a densidades. Entonces, es nuestra tarea de comenzar a verificar si la fusión está de forma adecuada o no. Se han definido los volúmenes, se ha hecho la fusión, ahora vamos a comenzar a colocar el estado, ¿no? Es la parte artística, digamos, ¿no? Que es con la colocación de los diferentes tamaños de arcos. Ahora, podría ser campos fijos, hijos, podría ser arcos, etcétera. Eso ya va a depender de la expertise del físico médico, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en función al giro de la mesa, en función al giro del gantry, el tamaño del arco. Los arcos pueden ser grandes, los arcos pueden ser pequeños. Si la lesión es alargada, voy a desactivar las anteriores y activar, desactivar las laterales, perdón, y activar las anteriores. O si es achatada, hago lo contrario. Trabajo con diferentes tamaños de colimadores, colimadores, trabajo con diferentes tamaños de arcos, corto arcos, puedo hacer skip también, etcétera. Es decir, esto es artístico, ¿no? Nosotros nos vamos a dedicar a que la curva donde se va a hacer la prescripción cubra todo el volumen a irradiar, ¿no? Obviamente cumpliendo los parámetros de límite de dosis a las células buenas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de malformación, que es un caso bastante simple. Se trabaja con seis arcos. Podríamos tener paralelamente dos malformaciones. Miren, ven, dos tipos de malformaciones en el cual hay que tener mucho cuidado cuando se va a tener la unión de las dosis a cortas distancias. Miren acá también, tener cuidado de no tener puntos calientes, cruces de arcos, etcétera. Ahora podríamos trabajar tres isocentros. Hemos trabajado hasta seis isocentros. Claro, es decir, o sea, podríamos trabajar múltiples isocentros. Hemos visto en ese caso, por ejemplo, 48 isocentros, ¿no? O sea, pero va a depender mucho uno del estado del paciente, del estado clínico. Eso lo va a evaluar el médico, ¿no? Entonces vamos a ver aquí diferentes tamaños y diferentes posiciones de lesiones. Luego, como les decía, el médico radioterapeuta con el neurocirujano van a definir la dosis que se le va a dar al paciente, ¿no? Una vez que sea seleccionado, por ejemplo, vamos a trabajar al 85%, en la curva de isodosis del 85%. De acuerdo al diámetro, ¿no? De acuerdo al volumen de la lesión, se va a definir la dosis que se le va a dar. Claro, hay diferentes literaturas, ¿no? Dependiendo mucho del y su efecto, al 1% de complicaciones, al 3%, lo que dice el RTOG, etc. Esto lo van a discutir los médicos. Ellos nos van a decir en función a eso cuánto es la dosis que se le va a prescribir. Porque vamos a tener nosotros un sinnúmero de referencias bibliográficas en cuanto a la definición de las dosis por cada lesión. Porque van a depender de muchos parámetros también, ¿no? Dependiendo del tamaño, depende del estado clínico del paciente, de la sobrevida, etc. ¿Ok? Luego, es importantísimo la definición de los puntos de riesgo. Es decir, si estoy trabajando en una zona delicada, acerco al nervio óptico, pues yo tengo que cumplir, ¿no? Y decir cuánto de dosis está llegando y si está dentro de las tolerancias. Nervio óptico, quiasma, pendúculo, tálamo, núcleo caudado, etc., etc. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque no podemos nosotros sobrepasar los límites de tolerancia. Ojo, estamos trabajando en una sola fracción. O sea, la dosis aquí es mayor de lo que nosotros consideramos. Entonces, tenemos que hacer los cálculos correspondientes. Entonces, una vez que tenemos la planificación previo a dar el tratamiento, tenemos que hacer la evaluación de esa planificación. Para lo cual, vamos a hacer nosotros las evaluaciones, por ejemplo, del índice de conformidad. ¿Será que el volumen de la curva, por ejemplo, el 85%, digo, cubre todo el volumen a tratar? A eso, por ejemplo, el RTOG, ¿no? Nos da una curva, ¿no? De volúmenes de tratamiento, de volumen tratado y el volumen del PTV. En este caso, nosotros usamos LOMAX. LOMAX, digamos, que tiene un poco más acertado, ha hecho una corrección del índice de conformidad. Entonces, nosotros hacemos seguimiento de los pacientes y vemos que estos índices de conformidad, por ejemplo, están dentro de los valores de tolerancia. Otra cosa que es importante también hacer las evaluaciones y lo hacemos continuamente es el índice de homogeneidad para saber si realmente los puntos calientes que existen dentro de la zona hay irradiar. De igual manera, hacemos las evaluaciones y vemos que están dentro de las tolerancias. Entonces, durante el tratamiento, hacemos también un control de calidad para saber el posicionamiento, ¿no? Si el paciente está posicionado, no se ha movido durante el tratamiento. Y previo al tratamiento, hacemos el control de calidad, ¿no? Al equipo, ya hemos dicho los alineamientos de láser, el centrado de los isocentros, etc. Entonces, ¿no? Con el tecnólogo médico, hacemos la entrega de las dosis correspondientes y luego hacemos el retiro del marco y se hace el seguimiento, ¿no? Esto por lo menos los neurocirujanos quienes hacen los seguimientos. Entonces, es un caso de meningioma tratado. Y otro detalle que para nosotros es importante de toda la cadena del tratamiento es la parte de la dosis entregada. En este caso, por ejemplo, de la dosis entregada durante la toma de imagen. Estamos hablando de tomografía computarizada y de angiografía. Para lo cual, nosotros ya sabemos que tenemos los famosos descriptores de dosis dados en tomografía, ¿no? Las dosis promedio en múltiples cortes, el índice de dosis en tomografía computarizada, el producto dosis longitud. Bueno, entonces es una charla bastante grande. Pero es para decirles que nosotros siempre estamos atentos en cada uno de los pacientes de la dosis que se les ha entregado, ¿no? Cuánto es la dosis dada en SCOUT, las dosis en el momento que se hizo el control de calidad del alineamiento y las dosis, ¿no? Entregada para la obtención de las imágenes. Entonces, de cada uno de los pacientes nosotros tenemos reportados el valores de dosis, de estos descriptores de dosis. Y hacemos las evaluaciones si están dentro de las tolerancias y nos damos cuenta que está tranquilamente dentro de las tolerancias. Entonces, es importante también hacer la evaluación. Claro, el CTDI sabemos que es el promedio, ¿no? De las dosis durante todos los cortes. Pero lo que más nos interesa es el DLP, ¿no? Que sería, digamos, la dosis en todo el volumen. Por eso que está multiplicado por la longitud. También nosotros hacemos esas evaluaciones. Y hacemos también las evaluaciones de las dosis efectivas, ¿no? Cuánto es la dosis efectiva en milisiever. Y finalmente, la dosis efectiva en los casos de angiografía. También, hoy los equipos nos dan datos. Son maravillosos. Es decir, nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Solamente tomar nota de los datos que nos están proveiendo cada uno de los equipos. ¿Ok? Muy bien. Esta charla es muy grande. Tenemos nosotros mucho material por brindar. Si alguien tiene alguna pregunta o alguien necesita algún apoyo. Igual hacemos investigación, etc. Les dejo ahí mis datos. Sin ningún problema, ustedes pueden comunicarse. ¿Ok? Gracias.